que la bondad amorosa de todos los que aman la verdad esté con ustedes testigos de Jehová les hago el siguiente reto muéstrenme muéstrenme donde dice de forma literal literal la traducción del nuevo mundo que Jesucristo vino en 1914 a ser entronizado como rey muéstrenlo de forma literal recuerden literal es literal la palabra literal es la palabra literal te reto testigo de Jehová a que me muestren muéstrame muéstrame en qué parte de la traducción del nuevo mundo dice de forma literal que Jesucristo vino en 1918 a seleccionar al esclavo fiel y discreto que sea de forma literal muéstralo testigo de Jehová te reto a que muestren donde dice la traducción del nuevo mundo de forma literal de forma literal que la generación de 1914 verá el fin muéstralo 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 testigo de Jehová te reto a que muestres de forma literal 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 en donde la traducción del nuevo mundo dice que la generación de la que habló Jesús fue una generación traslapada muéstralo testigo de Jehová te reto a que muestres de forma literal literal en donde la traducción del nuevo mundo dice que no hay que aceptar transfusiones de sangre en donde dice de forma literal 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 testigo de Jehová te reto a que presentes pruebas en donde la traducción del nuevo mundo diga de forma literal literal que existe un cuerpo gobernante te reto a que lo muestres te lo reto testigo de Jehová también a ti Ramirín te reto a que muestres todo eso donde dice de forma literal recuerda literal es literal literal es literal ex testigos de Jehová los reto a que muestren donde dice de forma literal eso activista apóstrafa los reto a que muestren donde dice de forma literal 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 esas cosas y oculto mi rostro porque no quiero que la organización los hermanos se den cuenta de quién soy porque si se dan cuenta me van a expulsar y luego ya no me van a hablar y luego mi familia ya no se va a dedicar a mí y eso me da miedo me da miedo por eso escondo mi rostro lo escondo totalmente con esta gorra donde yo me escondo por eso no voy a conocer el rostro muestre de forma literal eso eh Ramiro yo hice la pregunta hay en alguna parte donde diga literalmente los ancianos ¿no? tanto el señor Tull como el señor O'Brien testigos de Jehová explicaron a la Real Comisión que puede haber algunas circunstancias en las que sería necesario que los ancianos denunciaran las autoridades los abusos sexuales a menores sin embargo la Real Comisión escuchó evidencias de que la organización de los testigos de Jehová lo que incluye ancianos superintendentes betelitas cuerpo gobernante no tiene políticas o procedimientos concretos en que se instruya a los ancianos a informar a las autoridades cuando un niño ha sido abusado sexualmente por lo que ese niño y otros niños siguen en riesgo de ser abusados y no existen medios para proteger a ese niño aquí está aquí está donde se menciona a los ancianos y cuando habla de la organización se refiere desde el cuerpo gobernante que son ancianos los que dirigen la sucursal que son ancianos superintendentes de circuito que son ancianos y ancianos de la congregación los testigos de Jehová no tienen políticas o procedimientos concretos en que se instruya a los ancianos a informar a las autoridades cuando un niño ha sido abusado sexualmente jaque mate y quieres probarlo aquí está la congregación Villa de Fuente de Piedras Negras Coahuila este anciano encubre él y otros a un pederasta de varios delitos búsquenla la congregación en internet póngale congregación Villa de Fuente Piedras Negras y la van a ubicar esto existe en la congregación testigos de Jehová encubrir a pederastas amigos amigas con esto queda probado que los testigos de Jehová son una secta que ha encubierto por todo el mundo delitos de abuso de menores hoy me tocó ver este algo que es terrible esta persona que ya no lo voy a nombrar este testigo de Jehová acaba de subir un video donde toma lo que sucedió en Piedras Negras es terrible amigos da tristeza da rabia da rabia lo que hizo este personaje que es un ignorante porque tuerce toda la información sin saber el caso él ya emite juicios de valor eso sí que da rabia da coraje da coraje testigo de Jehová que hiciste este video ya te denuncié ya denuncié este video a youtube porque tú estás falseando la información y qué triste amigos qué triste que un testigo de Jehová con mentalidad sectaria haya llegado a la locura de no aceptar el encubrimiento que hace la secta con esto cierro el ciclo amigos ya no tiene caso y varios ustedes lo dijeron no tiene caso que debatas con este hombre y saben por qué lo dice porque me da elementos para demostrar que la secta testigos de Jehová encubre a pederastas y aquí hago el reto a los ancianos en piedras negras Mario Mario tú sabes de lo que estoy hablando que ustedes están encubriendo delitos de abuso sexual aquí en piedras negras te reto te reto no me digas que tengo complejo de inferioridad eso tú no lo sabes estás igual que el testigo de Jehová que quiere debatir entonces amigos la rabia se apodera ante estas mentes sectarias y acabamos de ver como este testigo de Jehová que hace videos y los que lo siguen son sectarios que han llegado a la locura y con todos los videos que presenté le hemos cerrado la boca perdón le hemos cerrado el hocico al ungido Stephen Let que afirma que ellos no encubren a pedófilos una cosa es pedófilo y otra pederasta está igual que este testigo de Jehová que hace videos que se cubre el rostro se cubre el rostro por temor ¿verdad? a su secta entonces amigos muchas gracias por ver esta serie de videos úsenlos en la predicación muéstrenle a los testigos de Jehová así como ellos sacan sus tablets y quieren que vean lo que te enseñan quieren que tú veas dile ahora quiero que veas esto a ver y verán que la duda está tremenda y sobre todo les tengo una buena noticia ya como va a cambiar esta cuestión esta dinámica ya quedó probado que son una secta que encubre pedófilos esperen esperen el siguiente video análisis del artículo de la atalaya mantengan su buen juicio cuando su lealtad se ponga a prueba S.O.S. 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 los testigos de Jehová se van de las congregaciones amigos un gusto y jaque mate ánimo ¡S.O.S. S.O.S.